El pasado fin de semana en Barichara, en el marco de las festividades de Navidad, los habitantes de la localidad y sus turistas tuvieron el privilegio de contar con la grata admiración de dos figuras nacionales. En primer lugar, apreciar el arte del pintor David Mansur, quien dice que Barichara es el mejor sitio donde ha podido dedicarse al trabajo de la pintura. El gobierno municipal de Barichara, en acto especial, efectuó el reconocimiento público al artista. El alcalde municipal de Barichara decreta, artículo primero, dejo, declárese hijo y lustre del municipio de Barichara al maestro David Mansur. Artículo segundo, la presente exaltación es otorgada por el doctor Iván Alonso López Vezca, alcalde municipal de Barichara, transcrita en nota de destino y conferida en ceremonia especial que se llevará a cabo el día 27 de diciembre de 2014. Comuníquese y cúmplese, dado en Barichara, a los 26 días del mes de diciembre de 2014, firma la primera autoridad civil de Barichara, alcalde doctor Iván Alonso López Vezca, se hace entrega de esta distinción en nota de destino. El maestro Mansur dijo que la entrega del pergamino tiene gran significado y recordó que hace muchos años vino a esta localidad, pero ahora terminó siendo hijo adoptivo de Barichara. Este pergamino es el mejor trofeo que he recibido porque además me considero de aquí, de Barichara. El alcalde, el doctor Iván López, lo encontré muy afín a la cultura y es que la cultura es el arma más poderosa con la educación para distensar el país. Comentó que el alcalde fue uno de los tantos admiradores de su exposición de pintura que se hace cada año e indicó que hace votos porque la localidad tenga otro atractivo más, con el vínculo que todo el país anhela. Que Barichara se vuelva un piloto cultural para motivar todos los pueblos del país. Yo soy de un pueblo que se llama Neira, un pueblo que ha tenido una gran vida cultural también y desde aquí les mando un mensaje para que entiendan también que nos vamos a asociar todos en el país a ver si logramos, a punta de cultura, conseguir eso que todos queremos que es la paz. Por otra parte, el reconocido músico y compositor de música carranguera, Jorge Velosa, dijo estar en Barichara como invitado de la empresa privada y pública. ¿Le vamos a responder a esa con pólvora de mentiras, le parece? Somos hablares, historias, copla, canto y poesía, eso es lo que pregonamos con respeto y alegría. Para comenzar, Barichara, les vamos a presentar la China que yo tenía. ¡Gracias! El chino que yo tenía se fue para la capital, de nuevo yo quería, pero no quiso regresar. El chino que yo tenía se fue para mi cabida, de nuevo yo quería, pero no quiso regresar. Se me ha pasado unos fritos, que los de un cabilleán, pero también a mi chino, el abogado de la ciudad. Ellos hicieron para este convite como una minga y entonces por eso nos trajeron acá. El músico a la vez hizo un recordero del tipo de música que él y su grupo interpreta. Con sus características de instrumentación, de baile, de indumentaria, especialmente de contenidos a lo que cantamos y debemos cantar como música carranguera. El elogio de la vida, el elogio de la ternura, el elogio de la alegría. También obsequió esta copla para Telesangil y sus televidentes. Como dijo el caminante en su largo caminar, todo cabe en un bolsillo sabiéndolo acomodar y si el bolsillo es Colombia, todos cabemos en paz. Entonces en ese bolsillo debemos caber todos y también cabe la música carranguera como un género musical. Les iba a decir que nos largamos porque dejamos la cama tendida, las pulgas mal amañadas y el patio no se abarría. Muchas gracias. Comenzamos. 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 No te hablas que estaba oyendo, yo no fui doméstico porque te hablas siempre y se les muere conmigo. Lo que pasa es que es un día por la venta de los retiros, pero para Dios la gente quiere confiar siempre por ahí. ¡Selucción, Velosa, solución!